¡Pero inmediatamente se vuelve a abrazar, número 5, Mensah, el capitán! El capitán para la ejecución. Vamos a ver qué pasa con Mensah. Lo veo nervioso, Mensah. Va a pegarle el número 5. ¡Vamos, mulera! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Arriba! ¡Ataja! ¡Ataja! ¡Vamos, cabrón! ¡Ataja! Un recorrido para poder con menos engañar en contra de la inmensión. El jugo a la pelota avisa el remate. Al supera sin potencia, mulera desvía. Todo se pone en favor de Uruguay. Y el jugo americano entonces, el elenco celeste perta de la semifinal del Mundial. ¡Apenerla Maxime y Lino Pereira! ¡Tiene que coroner! No hay detrás de atrás de atrás de atrás de la間cha. Ganó Uruguay por tres años de división, Messi y Milano Pereira fuera. ¡Ah! Se perdió el Pedro en Uruguay. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Ay, mire! Y el último remate, por ahora, le dan ventaja para un cual 3-2, y tienen que igualarlo, el elenco gané. Aquí vendrá el cuarto penal para ganar. ¿De qué lo fue allá? ¿De qué pasó? ¿Se acaba allá? El hombre que ingresó, que se sume el tiempo ahí, con el progreso, con el chiquito al balón. Atención entonces, cuarto penal para ganar, Adi ya tiró. ¡Aquí está! ¡No! ¡No! Déjenme morir aquí en el tribunal, déjenle a la izquierda a los uruguayos, ya está muy temiendo que la체가 terminada. En el último partido y Uruguay al semifinal explotó el banco del maestro, los uruguayos se eliminaron. ¡Con como hace 40 años nos cусов! ¡Buenas castas! ¡Cállate! ¡Buenas castas! ¡Locos! 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 A ver si es un presidente eliminado! ¡A ver si lo termina de liquidar! Número 3 en la espalda ¡No es para los supersticiosos! ¡Locos! 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 ¡Surde por Sudamérica! para reventar la malla en los quietos breos cruzan los dedos de los brazos y de los pies abrazo puñalanzas 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 abre un tiro ¡Aleclo! 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 ¡Aleclo!